El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangés A.D., visitó la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en la colonia San Isidro Ejidal, donde leyó cuentos a los alumnos, además de hacerles entrega de bolos navideños. Durante el evento, el alcalde adelantó que la primaria Ignacio Zaragoza contará desde enero de 2022 con un aula interactiva luciérnaga, que consiste en el equipamiento con 20 computadoras y material lúdico, además de la presencia de instructores en distintas disciplinas de ciencia y tecnología. Por otra parte, Juan José Frangés aprovechó para externar sus buenos deseos para las familias de los niños zapopanos.